Bienvenidos al Diplomado en Pedagogía, Docencia e Investigación Universitaria. Mi nombre es Carolina Barrera, Directora Pedagógica y en Docencia. El objetivo de este diplomado es construir un material didáctico, constante y enriquecido con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con un rigor conceptual, metodológico, en búsqueda de mejoras dentro de la docencia y las prácticas, con el fin de consolidar todo el capital intelectual que se busca en la Fundación de Educación Superior San José. Dentro del contenido temático tenemos cuatro unidades. Una de las unidades es el modelo pedagógico, que queremos adoptarlo, familiarizarlo y hacerlo parte de cada una de nuestras prácticas docentes. Una segunda es todo el desarrollo del aprendizaje por medio de las TICs y una adecuada comunicación asertiva y la habilidad de escucha activa. Tenemos un modelo institucional educativo, donde están toda la evaluación institucional, propuestas de investigación y todo el auge frente a la acreditación institucional. Y por último tenemos la perspectiva educativa, que son los fundamentos de un experto virtual, que nos dicen cómo mecanizar tanto la parte presencial a la parte virtual, haciendo dinámica nuestras clases, apropiándonos de ellas y ejecutándolo trazabilidadmente con el modelo pedagógico. De este modo estamos frente al auge de las tecnologías, de la innovación con la Fundación Educativa Superior San José. Eso es lo que buscamos. Además, el cambio de carácter así nos lo exige. Bienvenidos a este diplomado de docencia, pedagogía y investigación universitaria. Gracias. 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 Gracias.